Música Muy contento con todos, con todo el resultado, con lo que estamos empezando a vivir y con justamente el resultado que ve a la luz un trabajo de mucho tiempo y con la recepción de todos los protagonistas también, así que muy contento. Nació en la necesidad de conocer, de profundizar el conocimiento de una función nueva. Yo asumí en el 2019, en el 2020 comenzaba a bucear una nueva función y la necesidad de conocerla me llevó a empezar a interiorizarme en los antecedentes y la necesidad de conocerlo para tomarlo como hoja de ruta, sin duda. Nosotros lo que rescatamos es el periodo democrático y los discursos, los principales discursos de los intendentes a partir de la asunción y la apertura de las sesiones ordinarias. Ese es el núcleo central de los discursos que tomamos y que nos abre un abanico de análisis y de conceptos que los hemos tomado y que necesitamos tomarlo también como dirigentes políticos. Hay una visión de personas que asumieron la responsabilidad, que en algún momento miraron con un horizonte o miraron el horizonte desde otra perspectiva. Entonces creo que es revalorizar ese trabajo previo y ponernos a pensar en el futuro. Poder conocer la historia y tenerla en cuenta, saber que somos continuidad de un proceso histórico y que estamos acá gracias a lo que muchos hicieron antes y que nos permiten estar en este punto de partida. Creo que en definitiva la importancia de este libro, y lo veo en la convocatoria y en el interés de todos ustedes, es eso, es que trasciende como aporte histórico, como aporte cultural, espero como aporte educativo para que todos los chicos, los pibes de nuestro departamento se interesen más por San Rafael. Y estuvimos dos años con todo lo que es los avatares de la pandemia, las distintas complicaciones que uno tiene cuando inicia una tarea que es desconocida. Es mi primer libro y las correcciones, el chequeo de todas las cuestiones nos llevó un tiempo. Siempre hay un equipo atrás, siempre hay un grupo de compañeros muy comprometidos, que apoyan, que nos incentivan y que nos estimulan y me estimulan a poder lograr estas cosas. Solo no se hace nada.